Bueno, seguimos aquí en el estadio del Cibao Fútbol Club, donde esta noche se hará historia este encuentro entre las chivas de Guadalajara de México y el equipo local, así que toque de queda esta noche a las nueve aquí en este estadio. Y precisamente estamos en el Cibao, estamos en la ciudad corazón y vamos a hacer contacto con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, porque una joven cayó de un tercer piso aquí en esta ciudad y él tiene los detalles de lo que sucedió. José Adriano, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Ana Rosina, así es. La menor fue identificada como Cintia Giselle Martínez Santos, quien falleció la noche del miércoles al caer de este edificio donde vivía junto a su madre en el ensanche permudes de esta ciudad. Las autoridades investigan si se trató de un suicidio o el hecho fue accidental, ya que según familiares de la menor, esta había ingerido acetaminofén para un cuadro febril y establecen el medicamento pudiera haberle causado algún efecto secundario. Los familiares apuntan que no descartan ninguno de los señalamientos anteriores y esperan los resultados de las investigaciones. Supuestamente se había tomado un medicamento, posiblemente el medicamento le haya causado alguna reacción, inclusive cuando llegamos al hospital la joven estaba en ropa interior. ¿Ustedes descartan entonces que se tratará de un suicidio? No podemos descartar nada, vamos a esperar las investigaciones del lugar, hasta el momento solo nosotros estamos en cortejos fúnebres y luego los médicos darán los detalles. Una niña muy sencilla, la niña era con todo el mundo, pero que ella no vivía cerca de mi casa, con la trajera de ahora. Para mí esa niña era un amor, esa niña llegaba y era con todo el mundo desde que llegaba. Las autoridades policiales investigan el caso. Y el director de Dominicana Limpia se reunió junto al alcalde de esta ciudad de Santiago, Martínez, donde hablaron sobre diversos temas, pero sobre todo cómo tratar el tema de la basura en la ciudad de Santiago. El plan contempla una serie de charlas y orientaciones a los fines de que gente aprenda a clasificar la basura y que llegue a su destino organizada y pueda sacarse mejor provecho de ella. Que la ciudadanía participe también, clasificando y participando también con su corresponsabilidad en estos temas de entregarnos separados los residuos, de tener limpio su sector. Tan pronto termine la licitación, tengamos los equipos, el primer lugar a intervenir será Santiago, para crear las condiciones, cerrar tamboril técnicamente, tapar tamboril, y entonces trasladar las operaciones de tamboril a Santiago. En principio iniciaremos con educación, tomaremos un barrio de los salados como plan piloto para integrar a la comunidad, establecer puntos limpios, puntos de reciclaje, orientar casa por casa a la gente a clasificar los desechos sólidos, y sobre todo que crean conciencia de lo que esto significa. Contreras, quien además dirige la unidad de proyectos especiales de la presidencia, destacó que la limpieza y el orden logrado en Santiago son fundamentales para el inicio de un proceso de cambio cultural, como lo implica Dominicana Limpia. Y con la finalidad de disminuir la cantidad de muertes por accidentes de tránsito en motocicletas, asimismo como las lesiones en estos conductores, la Asociación de Motoconchos de la zona sur de Santiago realizó una charla de concientización a sus afiliados, al tiempo que los dotó de chalecos, identificaciones y otras indumentarias. Como invitado participó el director de la TGZ en la región norte, Coronel Ciprián Matos, quien dijo que el objetivo es reducir la muerte por accidentes de tránsito para el 2020. Nosotros vamos a entregar chalecos y carnes y embremas, y rectificados de los otros que andan en la calle, que no son motocicletas, porque nosotros vamos a buscar el jucenco de nuestra familia en un motocicletas, y por eso, por ejemplo, que cargamos y angay, y rectificados. Y nosotros siempre hacemos estos operativos, es con el objetivo de que cada quien use su carro protector, porque esa es la misión de nosotros. Y la meta es reducir la muerte por accidentes de tránsito en los motoristas para el 2020, que quede en un 20%. En dicha actividad participaron más de 400 mototaxis a quienes se les orientó sobre la importancia de respetar las señales de tránsito y de conducir con prudencia. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso contigo.